Bendigan al Señor una vez más, digan su nombre, digan gracias Jesús, gracias Jesús Más o menos, pueden sentarse por favor Más o menos, sean todos bienvenidos, doy la bienvenida a nuestro hermano, a nuestra hermana Metzi y a nuestro hermano Daniel, son parte del grupo de los martes en la casa de nuestro hermano Alex y Marce, que bueno que vinieron, espero que no se vayan a asustar ¿Verdad? Eso, muy bien, vamos a nuestra Biblia, hoy si tengo tiempo para poderles explicar Lo que quería explicar es la semana pasada, por lo tanto les pido por favor que en nuestra Biblia nos vayamos, déjenme ver por donde comenzamos al libro de Hechos Estoy tratando de acostumbrarme a ponerle título a mis prédicas de modo que sea más fácil Para ustedes ubicarse con las prédicas, ok, porque todas llevan una secuencia, todas llevan una Casi todas llevan una secuencia y para que no se pierdan el hilo les voy a dar un tema Mejor, el tema de hoy es el siguiente, es la recompensa De humillarnos Humillarnos delante de Dios la vamos a poner, ok La recompensa de humillarnos delante de Dios Y vamos a continuar aprendiendo si Dios lo permite Sobre la mente humilde de Cristo, este camino De humildad que Jesús recorrió Y que Jesús en su misericordia, en su amor Nos dio un ejemplo sobre cómo ser humildes Todos tenemos un serio problema con la humildad Hay que reconocerlo Siempre les he dicho, la persona que piense que no es Que no es orgulloso, solo con pensar que no es orgulloso Ya tiene el título de orgulloso Siempre les he dicho, hay personas que son tan humildes que se sienten orgullosas Yo soy tan humilde que me siento orgulloso de ser humilde Hace que paradójico, Ronnie Llego a sentirme, a pensar que soy tan humilde Que soy orgulloso porque pienso que soy humilde Y eso nos recuerda a aquellos dos hombres que estaban ¿Se acuerdan? Que Jesús contó, había uno que decía Te doy gracias Dios Porque no soy como aquel pecador Cobrador de impuestos Gracias Dios Porque yo sé, conozco la ley Me la sé de memoria La puedo vivir, la puedo recitar Gracias Dios Gracias Dios Porque yo soy de aquellos que vienen a levantar el nombre a la iglesia No como aquel Señor que anda en sus luchas Gracias te doy Señor Porque soy de los que más gritan el nombre cuando cantan en la iglesia No como aquel que no lo hace Y había otro que estaba ahí en la iglesia, en el templo Y golpeaba su pecho y decía Perdóname Señor No soy digno de estar en este lugar Ten misericordia de mí pecador Dijo el Señor Les digo que ese fue justificado ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios Mira de lejos a los altivos Pero da gracia a los humildes Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu Entonces tenemos un serio problema Bueno pues estamos hablando del camino de la humildad Hablando del camino a esta mente humilde de Cristo ¿A dónde está la mente humilde de Cristo en la palabra? Filipenses Filipenses capítulo 2 versículo 5 Muy bien Ahora estamos en el quinto peldaño ¿Cuál peldaño es este número 5? En el ejemplo de Jesús ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Sin pena Se humilló a sí mismo Y estamos aprendiendo Específicamente ¿Cómo podemos Humillarnos a nosotros mismos? Sé que es un mensaje Que a nadie le gusta Sé que es un mensaje En el que no vamos a gritar No es una verdad En la que vamos a obtener Por así decirlo La bendición Material Y todo lo que quiera Pero hoy quiero enseñarles Con la ayuda del Señor La recompensa que obtienen Si aprenden a humillarse A ustedes mismos ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? El ejemplo de Jesús Y cómo se humilló A sí mismo Y el principio espiritual De humillarnos A nosotros mismos Es algo poderoso hermanos Es algo tremendo Y maravilloso ¿Por qué? Porque entender Que humillarme a mí mismo Entender Que cuando me humillo A mí mismo Estoy tomando El sendero El camino Que Jesús tomó Y cuando entiendo eso Entiendo que en ese camino Voy a tener una comunión Nueva Y más profunda Con Jesús ¿Me están siguiendo? Además de eso Dios hace muchas cosas Con nosotros Una vez que hemos llegado Al lugar bajo Al lugar que nadie Quiere tomar Al lugar de servir Jesús dijo Oigan El que quiera ser el mayor Que se ponga a servir Qué extraño Qué diferente A lo que piensa el mundo Cómo así Que el que es El que quiera ser el mayor Que sirva Cómo así Que el que quiera ser El más grande Que sea el más pequeño No 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 cuadra En nuestro sentido En nuestra lógica No es así ¿Me explico? Ahora bien Quiero hablarles un poco De los discípulos De la iglesia primitiva De la iglesia del primer siglo Por eso vámonos a Hechos 5 Les dije Vamos a retomar Un par de cosas Que dijimos la semana Antepasada Me parece 541 Y de verdad Que quiero ser muy breve Hoy Quiero hablarles Sobre cómo Humillarnos A nosotros mismos ¿No tienen? Leamos el versículo 41 Vamos Y ellos salieron De la presencia Del concilio Gozosos De haber sido Tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa Del nombre Se quedaron Ya les expliqué Qué estaba pasando Los habían llamado Los líderes judíos Les habían Golpeado Maltratado Atemorizado Amedrentado Para que no hablaran Más acerca Del nombre de Jesús Lo golpearon Y los dejaron ir Les dijeron Los amenazaron Porque un señor Que se llamaba Gamaliel Abogó por ellos No porque Los hubieran matado Fácilmente Ok Entonces Los soltaron Pero no Los soltaron Sin antes Azotarlos Ahora Vean lo que les digo No cuadra No cuadra Con nuestra mente No cuadra Con nuestra Lógica Pensar Que cuando se levantaron De ser azotados Casi asesinados Maltratados Golpeados Humillados No cuadra Que se levantaran Y dice El versículo Cuarenta y cuatro Cuarenta y uno Perdón Salieron de la presencia Del concilio Gozosos No No cuadra O sea Hermano Cuando usted Lo humillan Como se levanta Usted Donde lo están Humillando Como nos Como nos Levantamos Cuando nos han Pegado Una gran humillada Ahí Permítame A ellos No solo Les dijeron Ta 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 Vaya Váyase Los humillaron Y los azotaron Y dice la Biblia Y salieron Dígalo Y salieron Pero vuelvo Y pregunto ¿Cómo salimos Nosotros Del lugar Donde probablemente Nos humillan No sabe Con quien Se ha metido No me Conoce Y si me anda Buscando Me va a hallar ¿Verdad? ¿Cómo salimos Del lugar Donde nos Han humillado Donde nos Han Injuriado Injustamente Probablemente O es Usted De aquellos Que cuando Le viene Una de esas Situaciones Lo primero Que hace Es salir De ese Lugar Y decir Aleluya Gracias Señor Bendito Sea tu Nombre Porque eres Bueno Señor Gracias Señor Por todos Estos Azotes Que me Han Dado ¿Cómo salimos? Es que había Algo en ellos Que los Movió A salir Con gozo Por haber Sido Tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por el Nombre Del Señor Ahora Siempre Se lo voy A decir No voy A perder La oportunidad Para decir No confunda Sus elecciones Y sus Consecuencias Con que Dios Muchas veces Permita que Lo humillen Ay Es que Viera Pastor En el Trabajo Como me Humillan Por ser Cristiano No No Lo humillan Por ser Cristiano Lo humillan Porque Da mal Testimonio Me Humillan Por ser Cristiano Y lo Tienen Por Cristiano Porque Es un Gran Mal Hablado Porque Hace Doble Sentido Porque Maltrata A la Gente Que Cristiano Va A hacer Eso Uy Se puso Dura La Cosa No No Confunda Su Padecer Por el Nombre Del Señor Compadecer Por sus Errores Padecer Por el Nombre Del Señor Es cuando Usted Separa Y Usted Dice Yo Amo Al Señor Y No Me Voy A Mover De Amar Al Señor Y La Gente Empieza A Decir Loco Fanático Cuadrado Recalcitrante Estás Enfermo Estás Loco Y Entonces Uno Puede decir Gracias Señor Porque Me Tienen Por Loco Porque Para El Mundo Es Locura pero Para Nosotros Es Poder De Dios No Lo Confunda Así Es Que Número Uno Que Tiene Que Hacer Cuando A Usted Lo Humillan Número Uno Tiene Que Examinar La Razón Por La Que Lo Están Humillando Porque Si Lo Están Humillando Por Sus Errores Que Tienen Que Hacer Enmendarlos Y Pedir Perdón Ahora Si Lo Están Humillando Injustamente Que Tiene Que Hacer Dar Gracias A Dios Y Decir Bendito Sea Tu Nombre Me Están Siguiendo Bueno Volviendo Al Punto Que Era Esto Que Estaban Viviendo Los Disípulos Como Así Que Lo Golpearon Los Amenazaron Los Amenentaron Los Dejaron Ir Y Les Dijeron Que Si Seguían Los Iban A Matar Que Es Eso Eso Queridos Hermanos Esa 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 De Alguien Que Decidió Humillarse Porque Oigan La palabra Humillarse Se les ha Explicado Se les ha Enseñado La palabra Humillarse Quiere Decir Tomar Un Lugar Más Bajo Tomar Un Lugar Más Bajo Del Que Pensamos Que Merecemos Tomar Un Lugar Más Bajo Del Que Pensamos Que Meritamos Tener No Tenga Pena No Nada Me Están Siguiendo Ok Aquí es donde Radica El problema Más Grande Por el Cual No Podemos Humillarnos Y Y vamos A irnos Hermanos A la Parte Más Central De Todo El Problema Que Usted Yo Tenemos Con Dios Y con La Gente Quieren Saber Cuál Es El Problema Quieren Saber Cuál Es El Siguiente Yo Merezco Más Saben Cuál Es El Problema Del Adulterio Pensar Que Yo Merezco Más Saben Cuál Es El Problema De Robar Yo Merezco Más Saben Cuál Es El Problema De Defraudar Y Ser Fraudulentos Yo Merezco Más Saben Cuál Es El Problema De Engañar A Otros Yo Merezco Más Saben Por qué Aplastamos Y Humillamos A otras Personas Porque Pienso Que Yo Merezco Más Que Esa Persona Que Yo Valgo Más Que La Persona Que Por Lo Que Tengo Que Por Lo Que Hago Valgo Más Que La Persona Y Pónganlo En lo Natural Y En lo Espiritual Porque Ah Hermanos No No Yo Merezco Más Que Ustedes Porque Yo Soy El Pastor Y A mí Cuando Me Van A Saludar Háganme Reverencia Dios Me Guarde Y Dios Nos Libre Si Mi Biblia Dice Que El Que Hace El Trabajo Que Le Corresponde Que Es No Díganlo Todos Necesito Que Lo Tengan Presente El Que Hace El Trabajo Que Se Le Pide Según La Biblia Que Es Ahora Eso es Lo que Nosotros Debemos Consentirnos Siervos Inútiles Ahora Estábamos Esta semana Tuvimos la Oportunidad De estar En Guatemala Platicando En unas Reuniones Administrativas Y cosas De la Iglesia Y El Pastor Nos Decía Cuando Uno Hace Lo Que Se Le Pide Es Un Siervo Inútil Entonces Cuando Uno Hace No Hace Lo Que Se Le Pide Que Es Escuchen Pues La Lógica Simple La Biblia Dice Que El Hombre El Siervo Que Hace Todo Lo Que Se Le Pidió Es Un Siervo Inútil El Que No Hace Lo Que Se Le Pidió Ni A Inútil Llega Ahora Miren Miren Que Precioso Es El Señor Es Que Es Maravilloso Nuestro Dios El Dios Que Tenemos Ustedes Y Yo Es Sin Igual Es Incomparable Es Único Nadie Cree Eso Cuando Yo Llego Y Le Digo Señor Yo Soy Un Siervo Inútil Nada Más Para Ti El Señor Nos Dice No Tú Eres Un Buen Siervo Fiel En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Ahora Dónde Está La Clave La Clave Está En Entender Que Yo No Lo Merezco La La No Nada Y Sin Dios No Soy Nada Me Están Siguiendo Bueno Entonces Pongámosle Pongámosle Nombre El Problema El Problema Cuál Es Que Yo Pienso Que Merezco Más Para Todo No Se Han Dado Cuenta El Señor Me Dice Con Un Carrito ¿Y Qué Pasa Yo Quisiera El Que Tiene El Hermano El Señor Nos Da Un Trabajo ¿Verdad? Wow El Hermano Mike Yo Quisiera El Trabajo Del Hermano Mike ¿Verdad? El Señor Nos Da Un Ministerio En La Iglesia Yo Quisiera Ser El Pastor De La Iglesia Para Yo Si Los Podría Bailar A Todos En Un Pie ¿Dónde Está El Meollo Del Asunto? Yo Merezco Más Entonces Si ese Es el Problema ¿Cuál Es la Solución? Me Encanta Hacerlos Pensar Llegar A Entender Que Lo Que Tengo Lo Que Soy Lo Que Hago No Lo Merezco No Soy Nada Mi Esposa Decía Ahora En La Mañana Si A Dios Le Place Y No Tenemos Fuerza Para Levantarnos De La Cama ¿Qué Vamos A Hacer? Yo Conozco Una Persona Que Una Vez Intentó Levantarse De La Cama Ya No Pudo Levantarse Tuvo Un Ataque De Una Crisis Nerviosa Que Le Atacó Todo Su Sistema Nervioso Y No Se Pudo Levantar Tuvieron Si A Dios Le Place Que No Nos Levantemos Nos Levantamos No Lo Merecemos Ahora Síganme Por Favor Vámonos A Primera De Corintios 15 ¿Están Ahí Hermanos? Y Eso Es lo Precioso Miren Jesús Nos Enseñó Con su Ejemplo Cómo Nos Podemos Humillar A Nosotros Mismos Y Déjenme Hablarles De Dos Ejemplos Por Lo Menos De Cómo Nos Podemos Humillar A Nosotros Mismos O La Clave Para Aprendernos A Humillar A Nosotros Mismos La Quieren De Verdad La Quieren Número Uno Sabe Que Mejor Les doy El Versículo Después Les doy Lo Que Les Voy a decir Primera Nueve Sí Pablo Está Hablando Aquí Acerca De Cómo Jesús Se Apareció En Su Resurrección A Testigos Verdad Está Hablando Cómo Se Le Apareció A Testigos A 500 Testigos Después A Los Discípulos Etcétera Etcétera Versículo Nueve El Ocho Leamos Fuerte Conmigo Ya Saben Al Terminar De Leer Necesito Que Griten Amén O Aleluya Ok Vamos Y al Último De Todos Como Un Abortivo Me Apareció A mí Porque Yo Soy Oiga ¿Quieren Saber La Clave Para A 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 Lo sacó, ustedes empiezan a pensar Que merecen más Miren pues Pablo no tenía Ningún deseo De competir Con los demás apóstoles O sea, aquí no era Una cuestión de, miren Yo soy más que Pedro, yo soy más que Juan Yo he escrito más cartas Que Juan, más cartas que Pedro Creo que son 16 De los 27 libros Del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo Pablo pudo Haberse proyectado como un erudito Como un apóstol Ministro, siervo de Dios Poderoso Como un Embajador De Jesucristo para todas Las naciones que se convirtieron a causa De su Evangelio Pero saben que dijo Pablo Siervo de Jesucristo Pablo Apóstol de Jesucristo Esclavo de Jesucristo Sufridor Por causa del Evangelio Pero quiero que vean otra vez Lo que pasó aquí Saben que está diciendo Pablo ahí Yo soy el más Pequeño de los apóstoles Saben que significa El nombre Pablo Pequeño Oigan Él no estaba peleando Por el premio El más valioso El apóstol El más valioso El apóstol El más ungido Hasta el mismo Pedro dice En una de sus cartas Al hermano Pablo Le ha sido conferido Una sabiduría Que es difícil de entender ¿Lo han leído? Pedro habla eso de Pablo Allá en sus cartas Una sabiduría Que es difícil de entender Pero por el otro lado Yo no veo a Pablo Peleando por decir Que él es el más El más sabio Yo no veo a Pablo Peleando por decir Que él es el más conocedor ¿Saben qué dice? Estoy feliz De ser el más pequeño De todos Soy feliz ¿Y saben por qué soy feliz? ¿Y saben por qué entiendo? Que yo no soy como los otros Que yo no puedo No lo merezco Que no soy digno Al final está la clave ¿Qué dice? Léanlo, léanlo por favor ¿Qué dice? El versículo 9 al final Porque perseguía La iglesia de Dios A sus pies Fueron a tirar Las vestiduras De un muchacho Que se llamaba Esteban Él asintió Que lo apedrearan Y lo mataran ¿Me están siguiendo? Hay otro pasaje No lo puse aquí Pero se los voy a citar En el que Pablo dice Por mi causa Fueron muertos muchos Los perseguí a tal grado Que los desesperé Para que huyeran Eso dice Pablo Ahora entienden Por qué él llegó A la comprensión De decir Yo no merezco Ser un apóstol De Jesucristo No soy digno De ser un apóstol De Jesucristo No soy nadie Para poder Llevar el evangelio Mi lugar No es ese Mi lugar No es estar En un podio Mi lugar Es ser un siervo Inútil Porque no soy digno ¿Qué digno voy a ser? Si por mi causa Muchas personas Murieron Entonces Este es el punto El megollo del asunto De este puntito Recordar De donde Dios Nos ha traído Nos facilita El camino A la humildad Es que hermanos ¿Quiénes eran ustedes Y quién era yo? ¿Qué han sido? No me lo diga ¿Qué han hecho? ¿A dónde se han escondido? Y perdonen que se lo diga Pero a donde estuvieron Ahí los alcanzó el Señor Sin importar su condición Sin importar La condición de su corazón El estado de su corazón El Señor llegó Lo sanó Lo alumbró Lo trajo Lo restauró Lo trajo de regreso A la casa del Padre Abrió un espacio En su mesa Con amor para usted Y le puso su apellido ¿Qué éramos? ¿Y ahora qué somos? O mejor dicho ¿Y ahora qué pretendemos ser? ¿Si están viendo esto? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien Mateo 8 Avancemos Porque el tiempo Me está consumiendo Mateo 8 Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Por tu palabra Hoy estábamos en la alabanza Y yo sentí algo Muy especial Ha habido de todo Hoy En la mañana La pastora les contó Que estábamos Sola y yo aquí Armando temprano Y ella de repente Sintió o vio Una sombra entrar Entonces yo le dije Levantemos el nombre Cantemos una canción Estábamos solo los dos Y bueno Después el Señor Hizo lo que tenía que hacer Pero ahora en el segundo servicio Cuando estábamos terminando De orar Y después que ella Empezó a reprender Y estábamos peleando ahí Yo sentí como La presencia de Dios Estaba en este lugar De una forma especial Lo pude sentir Como muy pocas veces Lo he sentido O sea no es que La presencia de Dios No esté aquí Siempre está Pero hoy había algo especial Era Dios Visitándonos en este lugar Literalmente disfrutando De nuestra alabanza Eso dice mi Biblia Él dice que Él dice que Él habita En las alabanzas De su pueblo Muy bien Mateo 8, 8 Esta es la historia Del siervo del centurión ¿Verdad? ¿La conocen? ¿Sí? Ok Vamos El versículo 7 No, no, saben que Leamoslo todo Es del 5 Entrando Jesús A Capernaum Vino a él un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi criado está postrado En casa Paralítico Gravemente atormentado Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Versículo 8 Léalo conmigo Respondió el centurión Y dijo Señor No, no, otra vez Tienen que leerlo otra vez Y tienen que gritar al final Ok 8 Vamos Respondió el centurión Y dijo Ahora Lo maravilloso De esto es Que Jesús En el versículo 10 Dice Al oír Jesús Se maravilló Y dijo A los que A los que le seguían De cierto os digo Que ni a una en Israel Le hallado tanta fe Como en ese hombre Ahora Lo que me llama la atención Es esto Miren Esta actitud De un centurión No es normal ¿A quién le gusta La historia? La historia universal A mí me encanta A Ronnie A vos te gusta Este tipo de cosas A mí me encanta Yo siempre les he dicho Algún día voy a estudiar Formalmente Historia universal Porque me encanta Pero si usted sabe De historia universal Usted se dará cuenta Que los romanos No tenían fama Por ser muy Muy ¿Qué sería? Muy bondadosos No tenían fama Por ser muy considerados Con la gente Tenían fama Por ser Muy ¿Perdón? Sí Despiadados ¿Saben qué decía La ley romana? Lo pueden buscar Si quieren En internet Decía que si usted Era dueño De esclavos Y sus esclavos Se enfermaban Usted podía matarlos ¿Por qué? Porque no le servían Más Si se enfermaban Usted era propietario De ellos Se enfermaban Usted podía Matarlos Y más Si tenía un alto Rango Como este centurión ¿Quién le iba A decir algo? ¿Quién iba? O sea Lo que estaba pasando Aquí era algo Inusual ¿Cómo así Que el centurión Fue a rogar ¿Vieron lo que dice Ahí el versículo 5? ¿Lo leyeron? ¿Qué dice? Vino a él El centurión Rogándole O sea No vino A platicar Con Jesús No vino A decirle No vino A poner A ponerse En un lugar De decir Mira señor Quiero que sepas Quién soy ¿Quién hizo ¿Quién hizo Algo así En el antiguo Testamento? Que llegó A un lugar A pedir un milagro Ahí si se acuerda ¿Cómo? Namán Era un general Y llegó A buscar A Eliseo ¿Para qué? Para que lo sanara ¿Verdad? ¿Pero qué pasó? Llegó Con una actitud Diferente Este centurión Llegó A rogar ¿Me están Siguiendo? Ahora No es casualidad Que el Evangelista Mateo Ponga La El detalle Que diga Que el centurión Llegó a rogar No es casualidad ¿Saben qué es Lo que pasa? Que la clave Está en el versículo 7 El versículo 8 Perdón Cuando el centurión Dijo No soy digno De que entres Bajo mi techo La clave Número uno Que les dije Es Nunca olvidar De donde Dios Nos ha traído Eso nos ayuda A humillarnos A los otros mismos Y número dos La clave Según este pasaje Es el siguiente Reconocer Quien soy yo Y quien es Dios Por eso Jesús habló Y elogió La fe De este centurión Porque el centurión Estaba ubicado En quien era Él Y quien era Jesús Ahora la otra Cosa es La siguiente Si lo piensan Para un rabí Como Jesús Para un maestro Como Jesús Entrar a la casa De un romano No era algo habitual Piénsenlo de ese lado No sucedía Para los romanos Los judíos Eran simplemente Personas No deseadas Si O sea No crean Que para los romanos Los judíos Eran personas Agraciadas Y muy queridas Para los romanos Los judíos Eran personas De segunda categoría O de muy baja Categoría Pero yo veo Por el otro lado Que el centurión Le dice a Jesús Yo no soy digno Que tú entres En mi casa O que tú estés Bajo mi techo Yo no soy digno Que ejemplo Del centurión ¿Verdad? En lugar de pensar No, no, no Mira Señor Tú no eres nadie Para entrar en mi casa No le dijo Yo no soy digno Que tú entres En mi casa A ver si se acuerdan Las dos claves ¿Cuál es la primera? No olvidar De donde Dios Nos ha traído Eso nos ayuda A humillarnos Y número dos Reconocer O recordar Quién es Dios Y quién somos nosotros Ahora para terminar Vámonos a Primera de Pedro 5 ¿Están aprendiendo algo? Si están aprendiendo algo Bendigan al Señor Y denle un aplauso A Jesús Vamos Bendigan a Jesús Gracias Jesús Por tu ejemplo Gracias Jesús Amén Primera de Pedro 5 Versículos 6 y 7 Wow Esta inteligencia artificial Ahí hermano Ok Ahora sí Leamos el versículo 6 6 y 7 6 y 7 Pero como un ejército ¿Verdad? Con ganas Ya saben Con el respectivo Amén Al final Ok Vamos Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Amén Ok Ya nos vamos Lo suelto en 5 minutos Pero se van a ir Con una palabra Que les va a bendecir Este es usted Y yo Ok Este es usted Y yo Ok Le vamos a hacer Una Biblia Aquí al final Abajo de la mano Ok Ahí estamos Ustedes y yo Donde nos humillamos Ahí lo dice el pasaje O como nos humillamos Ok Bajo la mano de Dios Ahora de este lado De este lado Está la mano de Dios Espero que estén Dibujando conmigo ¿Verdad? No se rían De mi dibujo Que después Les voy a revisar El de ustedes Eso es una mano Ok Solo porque no tengo Tiempo de arreglarlo Pero necesito Que vean algo ¿Dónde es el lugar? ¿Se está riendo De mi mano O de la suya? ¿De mi mano o de la suya? ¿No saben qué? Yo sé que me equivoqué Es que sería así Mucho mejor Vaya pues Miren Dice Humíense bajo La poderosa Mano de Dios ¿Verdad? El lugar De la humillación ¿Dónde es? Debajo De la mano De Dios Esta es la recompensa A los humildes Oigan pues Cuando yo entiendo Cuando yo entiendo Mi lugar Cuando yo entiendo Que no merezco más Cuando yo entiendo Que no soy digno Como el apóstol Pablo Como el centurión Cuando yo entiendo De donde Dios Me ha sacado De donde Dios Me ha traído Cuando yo entiendo Lo que fui Cuando yo entiendo Oigan Lo que he sido Durante toda mi vida Porque no he sido Monedita de oro Ni he sido Santo Ni he sido Casi ángel He sido Perverso Inclinado Hacia el mal Mentiroso Todo eso Hemos sido Le he dado Rienda suelta A los frutos De la carne En mi vida Y de allá Me trajo El Señor Muerto En delitos Y pecados Y de allá Me dio vida Entonces en primer lugar Me recuerdo De lo que Dios hizo Y en segundo lugar Entiendo lo que Dios Hace O es Lo que hago Es venir a ponerme Debajo de sus manos Debajo de la poderosa Mano de Dios Pero aquí hay un elemento Que ustedes no han visto Y es el siguiente Dios el Padre ¿Qué forma física tiene? ¿Qué forma física tiene? No tiene una forma física Porque Él es espíritu No tiene cuerpo No tiene una figura Antropomórfica Tiene una figura Espiritual Cuando yo pienso En algo físico En pensar En un ser ¿En quién pienso? En Jesús Porque dice El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Entonces saben Que encuentran Debajo de Debajo de esta mano Estoy yo Pero saben Que hay en esta mano Hay heridas ¿Por qué creen? Que a Jesús Ya se le borraron Las heridas No Todavía las tiene Por usted y por mí ¿Me están siguiendo? Ahora estoy Estoy jugando un poco Con su imaginación Porque lo voy a llevar A algún lado ¿Ok? Entonces Humillarme Bajo la poderosa Mano de Dios Es estar dispuesto A negarme A mí mismo Por meterme Debajo De donde está Su sacrificio Su obra Por mí Su obra En mí Su trabajo De salvación De redención En mí ¿Me están siguiendo? Y ya casi termino Oigan esto Cuando yo vengo A ponerme Debajo de su brazo Debajo de su mano Poderosa Digamos que esta es Su mano poderosa ¿Ok? Cuando yo vengo A ponerme debajo De su mano poderosa Tranquilos No se preocupen Debajo de esta Mano poderosa Debajo de este Sacrificio Debajo de esta Obra que Él hizo Por mí Yo entiendo Reconozco Lo que Él es Lo que Él ha hecho Por mí Lo que yo he sido Y lo que Él Ahora soy en Él Esto me evita De tener Pretensiones Y orgullo Y soberbia Porque cuando yo Vuelvo a ver Hacia arriba Cuando yo vuelvo A ver hacia arriba Buscando un lugar Más alto Que veo Yo sé que ya Lo agarraron Hermanos Cuando yo me pongo En el lugar Bajo Y empiezo A amar al Señor Y a buscarlo A Él Ahí Y estoy feliz Porque estoy teniendo Comunión con Él Y en algún momento A mí se me ocurre Ver para arriba Como Lucifer dijo Subiré al cielo Y pondré Mis ojos arriba Cuando vuelvo a ver Para arriba Que veo Veo sus heridas Veo su amor Su perdón Su salvación Por mí Eso me cura De alguna vez Pensar Que soy algo Y que merezco algo Eso me cura Porque veo Sus heridas Yo dije Cuando me tocó Predicar Ahí en vida cristiana Esa vez De un autor cristiano Cantante Que dice Si en algún momento Se me olvida Si en algún momento Paso por alto Y pienso Que soy algo Muéstrame Tus heridas En la cruz Y avergüenzame Avergüenzame Expónme A mí En mi orgullo Y avergüenzame Por ver tu herida Porque yo estoy pensando Que merezco Que soy algo más Y tú lo dejaste Todo por mí Ahora Esa no es la recompensa Eso es una bendición Poder ver siempre El sacrificio de Jesús Encima de nosotros Postrarnos Humillarnos Debajo de su poderosa mano ¿Está claro eso? Aquí viene la recompensa ¿La quieren? ¿Qué dice? Humillados pues Bajo la poderosa mano De Dios ¿Qué dice? Vamos más fuerte ¿Qué dice? Quiero que vean aquí Por favor ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me postro Cuando yo me ubico Debajo de la poderosa Mano de Dios Él hace Una función De una casa De un refugio Para mí De un lugar De escondite Para mí De un lugar De descanso De reposo Para mi vida Debajo de su poderosa Mano de Dios Por eso después dice Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Si usted no aprende A humillarse Bajo esta poderosa Mano Usted no puede tener Libertad de la ansiedad Libertad de la preocupación Usted no puede estar Libre del estrés Si usted no se pone Abajo de la poderosa Mano de Dios Por eso andamos Todos ansiosos Todo el tiempo ¿Verdad? Y corriendo Para acá Para allá Y hay dos millones ¿Qué voy a hacer? Y un préstamo Y esto Y lo otro Y préstame Y dame ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiendo Mi lugar Abajo de la poderosa Mano de Dios Pero quiero que vean Lo siguiente Véanme todos Para acá Por favor ¿Por qué? Dice Humillense Bajo la poderosa Mano de Dios Porque Él va a hacer esto Porque a su tiempo De esto Él hará esto Dice Humillense Para que Él Los exalta A su tiempo Pero esta exaltación No es cualquier Exaltación Esta exaltación Que viene de Dios No es la que yo Encuentro La que yo busco La que yo quiero Esta exaltación Es en su tiempo En su momento ¿Y qué? Dirigido por su mano ¿Saben qué es lo que pasa? Que queremos la exaltación Cuando nosotros decimos Que queremos que nos admiren Cuando nosotros decimos Cuando pensamos Que lo merecemos Pero el día Que yo voy A ese lugar Debajo de la poderosa Mano de Dios Con su sacrificio Y su sangre Él entiende Mejor que yo Y sabe Cuando es el momento De la nos vuelta Y cuando somos Exaltados Dentro de su mano Nada nos puede Quitar de ahí Nadie nos puede Arrebatar de su mano Dice la Biblia Nada ni nadie Va a poder cerrar Una puerta Que le abra a usted Pero todo es En el tiempo De Dios Todo es cuando Usted ha aprendido A humillarse Bajo la poderosa Mano de Dios Esto es la recompensa De humillarnos A nosotros mismos Este es la recompensa De entender Que si no fuera por Dios Yo no fuera nada Esta es la recompensa De entender Lo que Dios es Y lo que yo soy Yo soy el necesitado Yo soy quien necesita Perdón Yo soy quien necesita Salvación Dios no me debe Favores a mí Yo no le hago Un favor a Dios Al venir a la iglesia Soy yo el necesitado Hoy hermanos Este mensaje Es para ustedes Y escúcheme Lo que les voy a decir Si están pasando Situaciones en las que Están siendo humillados Injustamente Si están siendo Si están atravesando Situaciones en las que Sienten que el Señor Está pidiéndoles Que se pongan Debajo de la poderosa Mano de Dios Háganlo para que el Señor Los exalte a su tiempo Háganlo para que el Señor En su tiempo Le dé vuelta su mano Y ustedes en su mano Estarán seguros Puede venir la tormenta Puede venir quien sea Puede venir la adversidad Pueden venir los enemigos Pero sabe que Media vez usted Está en la mano de Dios Habiendo estado Debajo de su poderosa mano Él los va a guardar Él los va a cuidar Él los va a levantar Él los va a restaurar Él va a hacer algo Maravilloso en ustedes A su tiempo No es en el tiempo Que ustedes quieran No es en el tiempo Que ustedes piensen No es en el tiempo Que yo piense Es meterme debajo De su sacrificio Meterme debajo De su mano Para que él A su tiempo Me exalte No tiene nada De malo Que Dios Nos recompense Lo que tiene De malo Eso es Querer yo Que solo sea Recompensa Y recompensa Cuando yo digo Cuando yo quiero Y como yo quiero Pero Dios Es un Dios De recompensas No me cree ¿De qué cree Que se tratan Las coronas Que están En el cielo De qué Que se trata Los grados espirituales La gloria De resurrección Gloria de luna Gloria de estrella Gloria de sol Todo es Porque Dios Es un Dios justo Y le da A cada quien Lo que cada quien Merece Digamos En él Porque lo que yo Merezco por mí mismo Hermanos Es el infierno Yo siempre les he dicho Tengan cuidado Ay En esta iglesia No tengo lo que merezco Tengan cuidado Dios no me da Lo que merezco No gracias a Dios Que no me da Lo que merezco Imagínense Nos diera Lo que merecemos Hermano Fulminado Hace tiempo Hubiera que No hubiera El rayo Cae No en la calle Sino que se mete Aquí al salón Cuidado con pedir Lo que pensamos Que merecemos Mejor pidamos Misericordia Digámosle Señor Ten misericordia De mi Señor Ayúdame A humillarme Bajo tu poderosa Mano Señor Ayúdame a humillarme Porque saben Que otra cosa Es que tampoco Se los dije Humillarnos debajo De la poderosa mano De Dios No significa Solamente estar ahí Como que No, no, no Es que esa mano También lo protege A usted Humíllese Bajo la poderosa Mano de Dios Humíllese Bajo la poderosa Mano de Dios Esa mano Es nuestro refugio Esa mano Es nuestro escondite Esa mano Esa mano Es nuestra roca Esa mano Está ahora dada Por usted Y por mí Y nadie Nos va a arrebatar De ella ¿Qué más quiere Hermano? Yo les puedo ofrecer Yo lo cuido Hermano Yo lo cuido No, no, no El Señor Los cuida Mejor que yo Yo puedo ayudarle La pastora Puede ayudarle Podemos orar Por usted Pero usted Humíllese Debajo De la mano Del Señor Y a su tiempo Él lo exaltará O la exaltará De la forma Correcta ¿Qué les parece Si se ponen De pie Y bendicen Al Señor Por su poderosa Mano Vamos Pónganse de pie Y bendigan Al Señor ¡Aplausos!